El pasado 29 de enero, personas inescrupulosas ingresaron mediante ventosas al plantel educativo Milcea de Escantillo-Costase de 25 de diciembre, donde se hurtaron los ventiladores de los salones de clases, posteriormente dándose a la huida. Apenas se informa de este hecho a la Policía Nacional, por parte de las directivas del colegio, se da inicio a una actividad investigativa, con el fin de retornar lo antes posible a los ventiladores, debido a que estos equipos permiten que los niños reciban clases, mitigando las altas temperaturas de la región que sobrepasa los 35 grados centígrados. La Policía logra esta actuación de inmediata gracias a la información con que la comunidad nos da a conocer de este evento, pero todo nos quedó acá porque hay un proceso investigativo que sigue, porque la pretensión de la institución es afectar la cadena criminal que hay aquí, no solamente en el que roba, sino que también aquí en el que los guarda y quien finalmente los vende o los comercializa y hasta el que los compra, porque son elementos que necesitan una acreditación, una legalidad para que puedan venderse. Ese va a ser nuestro enfoque de afectar la estructura o de afectar la cadena criminal que hay en eso. Este es un hecho lamentable que no debió de presentarse nunca, porque repito, están de por medio los niños, son ellos los beneficiarios de estos abanicos para que ellos puedan recibir sus clases en las mejores condiciones de comodidad y en un mejor ambiente. El profesionalismo de los investigadores de la SIJIM permite que en pocas horas se recuperen los ventiladores, los cuales fueron llevados hasta la institución educativa por parte del comandante del Departamento de Policía Cesar, donde fueron recibidos por una agradecida comunidad académica, principalmente los niños a quienes estos ventiladores les representa bienestar. Magnífico, ojalá todo fuera tan rápido como fue esta acción de recuperar los abanicos que se nos habían robado en cada una de las aulas de esta escuela. Nosotros estábamos decididos a que los niños recibieran sus clases sin ventilación, porque de qué manera los íbamos a volver a colocar, si fue un rubro que se sacó y no se puede repetir. Bueno, el mensaje de la comunidad es que hay que querer la escuela, hay que cuidar la escuela, todos debemos ser veedores de la escuela y todos estar pendientes de la escuela, ayudarnos unos con otros.